Chapa, no le dejo la caminilla Ae, Chapa, Opa Chapa, Opa, mamá, madre que se muere Ae, Chapa, Opa Alguien venaba por verte Hoy sueno porque te vi Venaré por no tenerte Y nunca seré feliz Ae, Chapa, Opa Ya no lo dices porque tú así no quieres Ae, Chapa, Opa Chapa, Opa, no le dejo la caminilla Ae, Chapa, Opa Chapa, Opa, mamá, madre que se muere Ae, Chapa, Opa